... Empecé a buscarlos a todos ustedes y empecé a tocar puertas precisamente para evitar el que llegara a este lugar. Aunque esté en un lugar cerrado, aunque esté con todos los protocolos protegidos por el menor y que no hay contacto con el agresor. Pero sí hay un daño psicológico al recordar y al decirle qué fue lo que pasó hace dos años. Y es otra vez un retroceso al recordar qué fue lo que pasó hace dos años. Yo creo que no existe un Estado de Derecho en el que proteja realmente a los niños para este tipo de delitos. Y creo que sí debería de cambiar todo esto y creo que sí deberíamos de alzar la voz porque creo que cuando uno de nuestros hijos es abusado, sí tenemos que denunciar y no pensar en que por pena o porque todo el proceso, por lo que ya pasó mi hijo en estos momentos y en estos dos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!